Mira que hojoncita, que está como mango Mira esa chiquita, que está como mango Mira que muñeca, pero mira que boquita Uy que mamacita caramba, que está como mango Mira que muñeca, pero mira que boquita Uy que mamacita caramba, que está como mango Con esos ojos, si me va a matar a mí Con esa boca, si me va a matar a mí Con esos ojos de cielo, si me va a matar a mí Con esa boca tan linda, si me va a matar a mí Con esos labios tan dulces, si me va a matar a mí Su cinturita caramba, si me va a matar a mí Mira que hojoncita, que está como mango Mira esa chiquita, que está como mango Mira que muñeca, pero mira que boquita Uy que mamacita caramba, que está como mango Mira que muñeca, pero mira que boquita Uy que mamacita caramba, que está como mango Con esos ojos, si me va a matar a mí Con esa boca, si me va a matar a mí Con esos ojos de cielo, si me va a matar a mí Con esa boca tan linda, si me va a matar a mí Con esos labios tan dulces, si me va a matar a mí Su cinturita caramba, si me va a matar a mí Si me va a matar a mí Si me va a matar a mí, mamacita